María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, ahí me quiero quedar. María, consuélame de mis penas, que ya no quiero ofenderle más, que con tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. Iniciamos con el primer día de novena, a nuestra Madre María Auxiliadora. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Santísima Virgen María, reina de todos los santos y Madre mía, acudo a vos con amor y confianza, pues eres abogada de los pecadores y auxilio de los cristianos. Alcánzame, Señora mía, el perdón de mis culpas, un verdadero dolor, luz y acierto, para hacer una buena confesión de todas ellas. Conseguid la gracia de Dios y con tu auxilio mi interna salvación. Por este fin, te obsequio de esta novena, que consagro en tu honor. Recibelos, mi buen amado, y haz que logre la gracia que me he propuesto pedirte en el curso de la novena. Si me conviene para el bien de mi alma, te pido la gracia y la salud de toda mi familia. Y deseo, Señora mía, que en todo se cumpla la voluntad de Dios. Pero bien lo ves, mi buena Madre, cuántas ansias y penas aflige mi corazón. Apresura por tu auxilio a todas mis necesidades. Te lo pido por los méritos de tu dolores, que padeciste al pie de la cruz. Cuando Jesús te constituyó, Madre, y auxilio de los cristianos. Amén. Presentamos ante ustedes las siguientes intenciones por este primer día de la novena. Queremos pedir por nuestros gobernantes para que el Señor los ilumine a tomar buenas decisiones, para que nuestro país cada día vaya mejorando, para que la salud en nuestro país sea más eficiente. Santísima Virgen María, por este fin te ofrezco los obsequios de esta novena que consagro en tu honor. Recibelos, mi buena Madre, y haz que logre la gracia que me he propuesto pedirte y ofrecerte en el curso de esta novena. Virgen María, te pido por los enfermos del coronavirus, por los ancianos desprotegidos, por los niños abandonados y por los enfermos en estado terminal. Oh María, poderoso auxilio de los cristianos, que confiados de tu misericordia acuden a tu trono lleno de confianza. Oye los ruegos de tus hijos que suplicantes imploramos tu poderoso patrocinio, para poder huir del pecado y de las ocasiones de pecar. Oh María, Virgen poderosa, grande e ilustre defensora de la iglesia, singular auxilio de los cristianos, terrible como un ejército ordenado en batalla, tú sola has triunfado en las herejías del mundo. Oh Madre, en nuestras angustias, en nuestras luchas, en nuestros apuros, líbranos del enemigo, y en la hora de nuestra muerte, llévanos al paraíso. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, guiado desde muy niño por María auxiliadora, teniendo como madre a mamá Margarita, una catequista que le enseñó todas las cosas del camino de Dios. Pero fue marcado por el sueño de los nueve años, como joven, como adolescente, como salesiano. Don Bosco fue siempre guiado por María auxiliadora. En todas las obras, tuvo presente, primero María auxiliadora. Y ejemplo de Don Bosco, te hablo a ti. Niño, joven, adolescente, catequista, padre de familia, seamos guiados por esa mujer, intercesora, María auxiliadora, para que seamos apóstoles de Cristo, apóstoles del Evangelio. Abramos nuestro corazón a María auxiliadora y presentémosle todas las necesidades que tiene nuestro corazón, que tiene nuestra alma. Pidámosle paz, tranquilidad. María auxiliadora nos escucha. Es nuestro auxilio. Y a ejemplo de Don Bosco, un día poder decir, ella lo ha hecho todo. Bendiciones a cada hogar, a cada familia. La nave de San Pedro, en esta mar bravía, con mano fuerte guía al puerto hasta llegar. Sostén al gran piloto. Protege al Santo Padre. Sobre él tiende tu manto, que es manto tutelar. Consuelo del cristiano, María auxiliadora. Al alma que te invoca, escucha con piedad. Cual planta delicada, que la corriente mece. En este mundo crece la tierna juventud. Oh madre, no permitas que se aje su belleza. Concédele pureza y amor a la virtud. Consuelo del cristiano, María auxiliadora. Al alma que te invoca, escucha con piedad. Acuda a mi socorro, oh virgen poderosa. Si pérfida me acosa, maligna tentación. Ahuyenta del demonio, el silbo traicionero. Servirte solo quiero, te doy mi corazón. Consuelo del cristiano, María auxiliadora. Al alma que te invoca, escucha con piedad. Y luego allá, en el día de mi postrera hora. María auxiliadora, tu auxilio invocaré. Y entonces, confiado, envuelto entre tu manto, con sueño dulce y santo en paz, me dormiré. Consuelo del cristiano, María auxiliadora. Jamás oído en el mundo, en la extendida esfera, que alguno a ti acudiera sin ver tu compasión. Por eso hoy, a tu trono me llego con confianza, pues sé que mi esperanza no encierra una ilusión. Consuelo del cristiano, María auxiliadora. Necesitando un favor especial y confiando en tu bondad, a ti recurro poderoso auxilio de los cristianos. Conocedor de las innumerables gracias que diariamente concedes a tus devotos. He puesto siempre en ti toda mi confianza. Y hoy, humildemente postrado a tus plantas, te suplico con todo el fervor de mi alma. Por la salud y el bienestar de todos los sacerdotes del mundo, quienes entregan su vida y su tiempo de forma desmedida, para llevar el gran mensaje de amor a tu, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ten misericordia de todos ellos. Además, te encomendamos a los jóvenes llamados a seguir a tu Hijo. Ayúdales a responder, sí, a la llamada divina, como tú lo hiciste. También pedimos por toda la familia ADMA que sigamos el camino a la redención y ponemos en el corazón amoroso de la Virgen María nuestros esfuerzos, cansancios y esperanza, pero sobre todo los dolores de los afectados por el virus y sus familias. Bien sé, madre querida, que yo no merezco nada y aún temo que mis culpas sean un obstáculo a tu bondad. Más tú puedes, dulcísima señora, sacarme de este lastimo a su estado y hacer que sirva con fidelidad a ti y a tu divino Hijo, a fin de que yo también pueda experimentar la maravillosa eficacia de tu santo auxilio. Más tú, dulcísima señora, sacarme de este la maravillosa eficacia de tu santo auxilio. Más tú, dulcísima señora, sacarme de este maestro eficacia de tu santo auxilio. Ay, Señora, los cristianos te aclaman, su auxiliadora. Los cristianos te aclaman, su auxiliadora. Yo tus auxilios vengo a pedir, Virgen Santísima, ruega por mí. Virgen Santísima, ruega por mí. De este mar tempestuoso, fugida estrella. Cada vez que te miro, eres más bella. Cada vez que te miro, eres más bella. Guíame al puerto, salvo y feliz. Virgen Santísima, ruega por mí. Virgen Santísima, ruega por mí. Rendido a tus plantas, Reina y Señora. Virgen Santísima, ruega por mí. 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 Multimas Derechao, ruega por mí.